Bienvenidos a este nuevo video. Suscríbase a este canal, de like, de comentario, active la campanita, ve ese video por completo, compartan el link de este video. Mi gente, vamos a hablar de un tema interesante, ya que nuestro país, la República Dominicana, se encuentra en vergüenza ante todos los demás países a nivel mundial. Pero no, ¿por qué a mí me da vergüenza lo que está pasando en nuestro país? No me da vergüenza ser dominicano, yo soy 100% dominicano, orgulloso, a mucho orgullo. Sin embargo, yo no me siento orgulloso de lo que están dirigiendo nuestro país, yo no me siento orgulloso del gobierno que tengo, yo no me siento orgulloso de eso. Pero de mi bandera, de mi patria, padre de la patria, todo, yo me siento completamente feliz de ser dominicano y tener esa cultura tan hermosa. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué inicio de esta manera? Para que usted no me confunda, no diga, no, ah, pero tú no quieres tu país, claro, yo lo quiero tanto como usted o más, incluso. No sé, pero vamos a ver a qué nivel de vergüenza ha llegado nuestro país. Digo nuestro país porque dicen la República Dominicana, el presidente de la República Dominicana, así dicen. Miren quién se burló, tristemente, de lo que está pasando en nuestro país. Como ustedes sabrán, en nuestro país, la República Dominicana está actualmente en la boca del huracán, digamos. ¿Por qué? Porque el presidente de la República Dominicana, de nuestro país, se ha burlado una vez más y ha puesto nuestra bandera en vergüenza, a nivel nacional e internacional. Danilo Medina pide a líderes políticos mantener la paz en el país. Esta noticia fue del 17 de febrero de 2020. ¡Claro! Como ahora mismo, como ahí vemos que están estos faranduleros y estos artistas que se benefician del PLD, dicen, no, es que no podemos hacer un llamado a la violencia. Pero cuando en Puerto Rico se levantaron todos, en Puerto Rico, ahí se demostraron que tienen coco. Los artistas, todos. De hecho, le mando un fuerte abrazo a los puertorriqueños. Porque se comportaron como verdadero compatriota. No, compatriota, así entre ellos mismos. Se comportaron como verdadero hombre, defendiendo su patria. A pesar de que sigan en lo mismo ahora mismo, porque ahí está la señora Wanda, la gobernadora, que tampoco sirve para nada. Pero miren, entonces, el caso es que ellos, esos faranduleros ahí, los que están en las redes y eso, están diciendo, no, es que no podemos hacer un llamado a la violencia. Ah, pero en Puerto Rico, yo soy Puerto Rico, yo soy Puerto Rico, todo el mundo era Puerto Rico en la República Dominicana. Yo soy Chile, yo soy Nicaragua, yo soy esto. Ahora nadie es República Dominicana en las farándulas. Todos en las farándulas dicen, no, no podemos llamar a la violencia, no más violencia, por Dios. Sin embargo, cuando en Chile, en Puerto Rico, en Nicaragua, Bolivia, estaba prendida en fuego, todos decíamos, somos Chile, somos Nicaragua, vamos Nicaragua, vamos Puerto Rico, vamos esto. Ahora, no, ¿verdad? Los artistas dicen, no, cero violencia. Felicito a Melimel, a Juan Luis Guerra y creo que Vicente García también se pronunció sobre lo hecho. Un fuerte abrazo especial para esa clase de artistas que verdaderamente sí están desprendidos de este poder corrupto que tenemos nosotros en nuestro país, la República Dominicana. Miren, eso fue lo que dijo Danilo. Vamos ahora a ver, miren, el presidente de la República Dominicana pidió este lunes a los líderes políticos mantener la paz en el país y garantizar los fondos necesarios y escuchen eso, y garantiza los fondos necesarios para la celebración de unas elecciones limpias. Claro, pero por supuesto, miren aquí este video, pero no lo puedo poner porque me van a tumbar canal. Miren esto, discurso íntegro del presidente. ¿Usted y yo vamos a gastar tiempo leyendo esa mentira? No, vamos a lo siguiente entonces. Diosdado cabello, ustedes sabrán, miren esto, ay mi madre, este hombre en tono burlón dijo, la República Dominicana, ahí están ahora los que le sirven a los Estados Unidos. Miren, si eso pasa en Venezuela, de una vez dicen, ah, eso es maduro, que este y que el otro. Sin embargo, pasó en la República Dominicana y Estados Unidos, este es el momento que no dice nada. Si fuera en Venezuela, ya estuvieran bombardeando Venezuela fácilmente. Ah, no, es una democracia, que lleva democracia. No apoyo a Nicolás Maduro, jamás, no estoy a favor de ninguna dictadura. Pero este hombre, lamentablemente, yo cuando vi ese video, le di la razón automáticamente, a pesar de que él es de Maduro, es un delincuente igual que Maduro, claro, es un hombre dictador como Maduro, este hombre, porque apoya la dictadura y nuestros hermanos venezolanos, que les mando un fuerte abrazo, están sufriendo, están pasando hambre, tristemente, nuestros hermanos venezolanos, en su mayoría, los pobres, los de abajo, cosa que Venezuela es un país muy hermoso, pero lamentablemente, esta dictadura no permite que Venezuela se recupere. Venezuela necesita democracia, pero no la democracia de Estados Unidos. No, no, ese tipo de democracia, no, 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 adueñarse de petróleo, eso no es democracia, no, jamás en la vida. Eso es democracia. Democracia es que lo dejen solo como país tranquilo, que prospere, que florezca, como cualquier país con petróleo. Ustedes sabrán que si República Dominicana hubiera tenido petróleo, Danilo Medina tuviera en Guantánamo, y Estados Unidos pusiera un presidente, así como lo puso en Brasil, y como lo ha puesto en, ¿a dónde fue? En Argentina también, en esos países así, Estados Unidos ha puesto presidente ahí para sacar beneficio. Lamentablemente, no estoy con eso diciendo que Estados Unidos es malo, ni que es bueno, pero las cosas al pan, pan y al vino, vino, las cosas como son, pero bueno, seguimos. Bueno, espero que usted me entienda ese punto, ahora usted me dice, pero tú estás loco, ¿cómo tú comprueba eso que tú dices? Bueno, fíjese en Libia, Irak, Afganistán, Benghazi, lo que estuvo a punto de pasar en Siria. Todos esos países han llevado democracia, y ¿dónde está la supuesta democracia que llevó Estados Unidos a esos países? Esos países están peor hoy en día, que antes de llegar a Estados Unidos a llevar democracia. Libia es un país que está totalmente perdido, es un país que desgraciadamente se robaron todo el oro de ese país, el oro que tenía Muammar Gaddafi, no defiendo dictadura, simplemente las cosas como son. Lamentablemente, esos países estaban mejor antes que ahora, con la democracia de los Estados Unidos. Esos países están incontrolables. Esta noticia es del martes 18 de febrero de 2020. Miren, aquí está. El nuevo diario, Santo Domingo. El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, de Venezuela PSV, Diosdado Cabello, responsabilizó al gobierno dominicano de frustrar las elecciones municipales. Del pasado domingo, según se aprecia en un video que circula desde anoche en las redes sociales. ¿Quién puede suspender unas elecciones? Preguntó Cabello. ¿Quién está perdiendo? ¿El gobierno en este caso? Bueno, no estoy preguntando. Está diciendo, el gobierno en este caso se respondió a sí mismo. Ah, miren. ¿Quién puede suspender unas elecciones? ¿Quién está perdiendo? ¿El gobierno en este caso? Asimismo, el segundo al mando de la revolución bolivariana, en la acostumbrada rueda de prensa del PSUV, escuchen esto, agregó que los aliados de Estados Unidos, en referencia a las autoridades dominicanas, trataron de justificar la suspensión de los comicios del 16 de febrero, alegando dificultades técnicas, cuando no fue así, fue una maña que hubo ahí. Ya sea los opositores que metieron mano, o del mismo PLD. Eso se está por averiguar, ya se están enclareciendo las cosas. Vamos a esperar para hablar con pruebas. Los dominicanos acudirán a las urnas el próximo 15 de marzo para unas elecciones extraordinarias, después de la suspensión de la que estaban pautadas para el pasado domingo, debido a fallos técnicos en el sistema de voto automatizado, que no volverá a ser usado después de los problemas presentados. El Pleno de la Junta Central Electoral decidió la nueva fecha en una reunión celebrada este lunes, poco más de 24 horas después de verse obligado a suspender las elecciones a mitad de la jornada de votación, algo inédito en la historia del país. Nunca había pasado algo así en la República Dominicana, como ustedes sabrán, pero lamentablemente nosotros en nuestro país tenemos una dictadura, pero los artistas, algunos artistas e influencias dominicanas dicen, no, no pasa nada, no podemos llamar a la violencia, no podemos tirarnos a la calle, hay que atingar el otro. Entonces, por eso voy y les repito, cuando pasa algo en otro país de Latinoamérica, ahí sí, yo soy Chile, yo soy Nicaragua, yo soy Puerto Rico, aunque no está, pero, ¿cómo le digo? Pero como en la República Dominicana, y como el PLD controla todo en la República Dominicana, nadie quiere que se tiren a la calle. Ah, imagínense, mire, esto fue clave, y me impactó esta palabra de cabello. Imagínense, si eso ocurriera acá en Venezuela, que en una plena elección dijéramos, ¡Ah, no! No va a haber elecciones, manifestó. ¿Cómo estarían los medios del mundo? ¿Cómo? Pregunta. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! No dicen nada, porque bueno, si son aliados de Estados Unidos, repito, repitió el dirigente chavista, porque son aliados, son aliados de Estados Unidos. La República Dominicana tuvo que alejarse de Maduro, que por un lado fue bueno, claro, no podemos apoyar la dictadura, pero aquí se refiere, como son aliados de Estados Unidos, no pasa nada. De igual modo, cabello aseguró que no hay forma de que el gobierno detenga lo que vaya a ocurrir en República Dominicana, porque los pueblos se cansan, y que cuando las autoridades dicen que no están en condiciones de realizar unos comicios, es porque saben que los van a perder. Escuchen eso, aquí está hablando uno que muy pronto va a salir de ahí también. No queremos gente de Maduro ahí en Venezuela, y no porque sea Maduro, sino por las condiciones en las que se encuentra ese hermano país, Venezuela, una condición que nunca se había visto en Venezuela. Considerado parte de la derecha endógena, cabello es una figura clave del régimen bolivariano, desde la asamblea constituyente hasta su programa con el mazo dando. Escuchen cómo se llama el programa. Su discurso se conecta más con el viejo nacionalismo militar que con la tradición de izquierda. Bueno, aquí está allá, miren, aquí está la cosa picante. Como ustedes pueden ver, de esta manera, este hombre, ¿cómo le digo? Se mofa de la República Dominicana, del gobierno dominicano precisamente, no de nosotros los dominicanos, este hombre no está diciendo nada en contra de nosotros los dominicanos, está diciendo del gobierno, y está obviamente mandándole su bombita a Estados Unidos también, su venenito a Estados Unidos, si eso hubiera pasado en Venezuela, saca del mundo. Pero bueno, muchísimas gracias mi gente por llegar a este punto del video, suscríbase a este canal, denle a su comentario, activen la campanita, comparten ese video, nos vemos en los siguientes videos.